Otra, otra, otra Bueno mi gente, Maribel acaba... Lo recupere, ahorita lo voy a dejar ir, mira Chiri agarrot Maribel agarró otro, ¿Qué agarraste Maribel? ¡Uuuh! Ni comió la vaina esa Se enganchó por ahí la cabeza Espérate Maribel Tienen hambre estos Carfish hoy Porque esos casi no muerten El Rosano Mira, está bonito Voy a dejarlo un poco ¡Uy! Es un pico, Camilo Es un pico ¡Uah! ¡Uah! ¡Su mecha! ¡Uuh! Hoy sí me lo voy a llevar ¡Me lo voy a llevar! ¡Me lo voy a llevar! ¡Uuh! 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 ¡Miren! ¡Uah! ¡Uah! Este es un pico, amigos Lo cacé con este, miren ¿Pico no sé qué? Sí ¿Pico no sé qué? ¡Pico no sé qué! ¡Oh, Dios mío! ¿Aquí me quieres? ¿Aquí me quieres? ¿Aquí me quieres? ¡Yo! Bueno Hoy vamos a hacer algo diferente Vamos a comer el pico Llévatelo para allá, papi ¡Miren! ¡Miren! ¡Me hallo, no sé qué! Otra, otra, otra Peacock, otra Esta buena esa mi gente Bueno, lo siento mucho por los pases Pero estamos en cuarentena mi gente Y hay que, y no hay, y no hay carne No hay carne No hay carne en las tiendas So, vamos a tener que comer Peacock bus y mojar Así que lo siento mucho por los Peacock bus Pero hay que sobrevivir amigos Así que vamos a comer esto Uno más para la sartén amigos Uno más para la sartén Corinthians Estas la robina Estas las ram hypotheticalさん Estas las ramicias Entraducimos Solo Estas las ram 예쁘las Estas ramбы Estas ramas Estas ram� Estas ramas Estas ramas Estas ramas Esto lo pese a una buena batalla Otro para el sartén